y qué tal que está como están bienvenidos un día más al canal con el día de hoy vengo a hablarles sobre playstation now qué ha pasado con playstation now porque chicos últimamente estoy recibiendo muchísimos comentarios de gente que dice que no le funciona ya da igual si está usando una tarjeta cuenca bruvan o match da igual el error sale de la misma forma dice que algo ha ocurrido y pues entonces yo he querido comprobarlo en la región de españa de que ustedes también han comprobado en otras regiones y me dicen que sí me dicen en los comentarios de que pues no funciona yo pues he venido aquí a la página de playstation e ingresado a crear una nueva cuenta y pues he comprobado no voy a probarlo aquí también una vez más en directo para que vean de que el error es real de que ya no deja canjearla no sabemos si está parchado totalmente o sony lo voy a corregir próximamente pero les voy a mostrar para que vean estamos aquí prueba gratuita de 7 días no vamos vamos a comprar yo ya tengo puesto el método de pago como siempre hacía y podemos darle a aceptar prueba de 7 días marcamos la palomita 0 euros pedimos y pagamos y algo ha salido mal como ven me tira error cuando a mí nunca me había tirado error así que cuando yo vi esto me empecé a preocupar y empecé a pensar pues que son y también ya está parcheando playstation nado ya pasó prestación plus por completo casi y pues ahora playstation nado entonces ustedes se preguntarán qué pasó sony ya nos mandó a tomar por saco ya nos mandó a tomar por culito y la verdad pues pues no sé qué pensar la verdad la verdad que pinta muy mal en la situación porque al menos con playstation no podemos disfrutar de un montón de juegos y sin pagar el plus podríamos jugar online esos juegos y pues ahora hay mucha incertidumbre la verdad hay mucho miedo en la comunidad no sabemos qué va a pasar es muy triste la verdad que hayan muerto todos los métodos que conocíamos hasta ahora esperemos que esto sea puntual que a lo mejor se pueda corregir que a lo mejor puede que estén poniendo las ip es de la conexión a internet podemos probar a ver si cambiando nuestro ip o conectándonos a otra red pues se podría solucionar o es general para todos pues esto no yo no lo he podido comprobar si algo lo he podido comprobar pues que me lo deje en los comentarios a ver qué tal bueno chicos esta la información que les quiero dar ya saben ese error para todos no solamente para ustedes sino para todos para todas las tarjetas para todas las países está dando el mismo error así que bueno toca esperar y esperaría unas semanas a ver si se soluciona y esperemos que son y pues rectifique y corrija este error así que chicos nada más que decirles esperanza esperar un poquito no desesperen y como siempre like comentaré suscríbete para más noticias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós